Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. America's weakness has become their strength. The global elitist who send your kids to war, who tell you a woman is a man and a man is a woman, who teach your children their country, their faith, their beliefs are a lie. They have corrupted every facet of American government, weaponized it against you. While they watch our cities burn and violent crimes skyrocket, you and your families pay the price. Out of control inflation, an economy wrecked, a nation in decline. This is Joe Biden's America, failing, weak, but one man, one movement can change all that for us. Put America, the middle class first, and put the globalists, the elitist, and the corrupt in their place. Bring back pride and the American dream to let the world know, don't mess with us. One man focused on the true owners of this great land. One movement focused on the true priorities. Make America great for us again. It's an invasion of America. Streets flooded with poison, killing millions. Enemies and tyrants on opposite sides of the globe laugh at us. Wars threaten us. The threat of nuclear annihilation, once forgotten, is now real again. America's weakness has become their strength. The global elitist who send your kids to war, who tell you a woman is a man and a man is a woman, who teach your children their country, their faith, their beliefs are a lie. They have corrupted every facet of American government, weaponized it against you. While they watch our cities burn and violent crimes skyrocket, you and your families pay the price. Out of control inflation, an economy wrecked, a nation in decline. This is Joe Biden's America, failing, weak. But one man, one movement can change all that for us. Put America, the middle class, first. And put the globalists, the elitist, and the corrupt in their place. Bring back pride and the American dream. To let the world know, don't mess with us. One man focused on the true owners of this great land. One movement focused on the true priorities. Make America great for us again. The U.S. Senate is inching closer to reaching a deal on border security, but it is sure to face hurdles in the House, where Republicans have been stubborn about their wish lists. In light of these negotiations, a bipartisan group of Texans in Congress is headed to Mexico City to meet with leaders after a weekend touring the Valley. Monica Madden was there and has more from the Valley. We care about what goes on. The reason we're so adamant that it needs to stop is the amount of suffering that we see. Chris Cabrera has been a Border Patrol agent for 22 years. He says his job has never been more challenging than it is today. It's changed dramatically. And it's felt by many on the job. We're losing agents faster than we can replace them. Over the course of two days, Cabrera gave us a tour along the border. Showing us holes in fences where they'll find human smugglers. We're not making so much. And at night, we staked out the wall. And you can see the wall behind me. We're getting a tour from Border Patrol agents where they tell us that most nights they are outnumbered by the amount of migrants, sometimes hundreds at a time, trying to climb the wall. We spotted a group of 22 migrants, including unaccompanied children and a baby. It's very dangerous to come across that river, much less to be a small child. They turned themselves in to federal authorities. And they'll start their processing. All of them are claiming asylum as of now. And loaded a bus. People know that if they come in, they say a few magic keywords that we're going to release them into the country with a court date five years away. And nobody's really going to look for them if they don't show up. Cabrera doesn't blame groups like we saw, but the policies. It's easier to get into this country illegally than it is to get in here legally. So, of course, they're going to take advantage of that. We are witnessing a human tragedy. That was part of why we went on this trip, to tag along with a bipartisan group of Texas congressional members. They're hoping to bring back solutions to a gridlocked Washington. The Senate bill, if it's unbipartisan, will have a chance. Tackling immigration policy historically has been a Herculean task, especially with a Congress that has been marred by chaos. But Congressman Michael McCaul says the state of negotiations are different now, with foreign aid on the line. It's a national security supplemental. So I think we've got the leverage and possibly the best opportunity to get something serious done. Moderate Democrats, like Congressman Henry Cuellar, can agree with some Republican-led proposals to toughen the process for claiming asylum. This bipartisan type of work will get their job done. But it's not likely that the Senate will take the House-border deal as is, which many Republicans are demanding. We need the Senate to pick up our plan or come up with a solution so we can have a path forward. Agents like Cabrera just want lawmakers to see it the way he does. It's not a Republican or Democrat issue. It's a humanitarian issue. In the Rio Grande Valley, Monica Madden, KXAN News. Hola amigos, bienvenidos una vez más a charlas de la noche, palabras con imagen. Estamos esperando los resultados oficiales de New Hampshire. Hubo una gran cantidad de mujeres votando por Nikki Haley, la que fuera secretaria de Estado norteamericana a norteamericano y gobernadora del Estado de Carolina del Norte y bueno, un sinfín de puestos públicos. Pero algunas otras mujeres le llamaron en las encuestas Nikki Tricky porque estuvo movilizando demócratas inconformes con Joe Biden a sus campañas en estos estados donde se organizan estas votaciones primarias. Por cierto, en la cual Joe Biden no estuvo en la boleta, pero fue acordado debido a que el presidente Biden y Kamala Harris temían otras actividades. No es algo como esto es solamente para tantear cómo van los candidatos y para ver información en el proceso de toma de decisiones, de ver si realmente Donald Trump sería el candidato idóneo o Joe Biden, etcétera, etcétera. Estas votaciones se hacen, pero el resultado no es algo totalmente determinante. De hecho, ha habido candidatos que pierden New Hampshire o pierden Iowa y resultan ser los ganadores en la convención, ya sea tanto republicana como demócrata. Pero aquí el tema es que el presidente expresidente Donald Trump hace unos días atendió el sepelio de su suegra en la Florida. Atendió corte en Nueva York por la demanda de difamación y han dado súper ocupadísimo y aún así se dio el tiempo de ir a New Hampshire y responder a la prensa y responder a los seguidores. Y eso causó un muy buen sabor de boca a sus seguidores. Tanto así que, pues, ya en algunas partes consideran a estas horas, en algunas partes de New Hampshire, consideran que el expresidente Donald Trump pudiese, pudiese, pudiese tener cierta delantera, pero muchos apuntan a que es Nikki Haley la que podría ganar New Hampshire. Porque ella ha estado movilizándose. Perdón, está muy frío el clima en Atlanta y estamos casi casi a la par de los acontecimientos. Tuve que salir un par de horas al frío y creo que me andaba agripando. Pero bueno, les decía que New Hampshire es una tierra de gente. Son ciudades pequeñas, pero es gente muy estudiada. Ahí vive mucho escritor, mucho académico. Es igual que Iowa, un lugar muy frío, pero ahí vive mucha gente que lee y que decide. Gente que analiza. Gente que piensa. Que no son borregos, en pocas palabras. Entonces, lo que esto nos quiere decir es que esta elección de hoy o podría ser muy cerrada, muy empatada por lo que se ve en las encuestas de salida, o pudiese ser que nuevamente o se fueran todos con Trump o se fuera una mayoría con Nicky Haley. Pero lo que también dicen los analistas es que posiblemente varíe, porque también se van a renovar curules tanto en el Senado como en el Congreso. y esto pudiese variar ciertos resultados. Pero lo que sucede hoy en New Hampshire no es el resultado final, ni es la decisión que se pudiera decir oh, ya es que viene Trump nuevamente a la Casa Blanca. No, vamos a esperar. Siguen otros acontecimientos y viene la elección general. Recuerden que en Estados Unidos hay votación ciudadana. Todos los ciudadanos votamos y también viene la votación de los delegados y esos votos de los delegados son los que más valen. Tristemente. No sé por qué funciona así, pero como que quieren los americanos guardar un balance. Decir, sí, bueno, la votación ciudadana es tanto y la votación de los delegados no sé si lo hagan con el fin de nivelar o con el fin de cambiar de parecer a última hora aunque todo el pueblo diga ganó fulanito y los delegados dicen no, ganó perenganito aunque no ha sido así. Pero vamos a ver qué sucede. Ahora como vieron en el video del principio una comisión bipartidista de senadores estatales de Texas se dio una cita en la frontera para hacer un estudio hablaron con los agentes fronterizos hablaron con migrantes y tan pronto los migrantes dicen que son perseguidos políticos y que están escapando de la violencia ya los mismos agentes de migración dicen que son las palabras mágicas que les permiten el paso de la frontera o sea ya es más fácil pasar a Estados Unidos como indocumentado que tratando de sacar una visa de hecho entre las filas de indocumentados me decía un amigo de la patrulla fronteriza que han encontrado gente de nivel medio económico han encontrado profesionistas han encontrado gente de otro tipo cruzando hacia los Estados Unidos porque es muy fácil según me decían un grupo de reporteros de la frontera hay un chat de whatsapp en Ciudad Juárez y el periodista Alfredo Corchado que escribe para el Dallas Morning News y para el New York Times ha sido entrevistado aquí en este espacio le mando un abrazo y todos los periodistas se interconectan en ese chat porque de repente hay ocasiones en que se abren la reja fronteriza tiene puertas y dicen a los migrantes se va a abrir la puerta 16 o no sé cómo les llaman y ahí van todos para allá a esperar y empiezan a pasar y llegan las patrullas del Border Patrol y los migrantes les dicen vengo escapando de la violencia quiero asilo político pues ya nada más pásale al autobús y pásale al autobús y los llevan a otro autobús y de ahí los despachan a ciudades santuario como Nueva York como Chicago como Colorado San Francisco muchísimas ciudades que aunque ya no los quieren aceptar están recibiéndolos por humanidad por cuestión del frío porque vienen con niños como lo vieron en las imágenes y pues este hombre que trabajó veintitantos años en la patrulla fronteriza como lo vieron en el video él dice que esto ya no es un conflicto entre demócratas y republicanos sino que es un conflicto humanitario y se tiene que resolver de cierta manera y este hombre de apellido Cabrera también le dijo a la reportera que ya no es lo mismo la inmigración desde que él llegó hace veintitantos años al border patrol a lo que es ahora los carteles ya tienen control de dónde cortar las bardas fronterizas perdón dónde cortar el parte del fence etcétera y bueno es muy triste porque son los carteles los que tienen ya el control de todo de hecho tienen hasta una red de telecomunicaciones con escáneres radios que escanean escuchan la frecuencia de las autoridades norteamericanas y saben en qué momento van a cambiar de guardia en qué lugares de la zona fronteriza y pues eso hace casi imposible para las autoridades norteamericanas tener control total o sea hay partes de la frontera que se quedan sin vigilancia por algunas horas en el cambio de guardia y eso es muy preocupante principalmente en Arizona donde la autoridad ahora es demócrata y dejan pasar a todos mientras que en Texas el gobernador Greg Abbott mandó poner una alambrada pero perdió ante un juez federal el caso y le ordenaron a los agentes del border patrol cortar la alambrada en pedazos para que los migrantes no se corten y puedan pasar porque hay niños de por medio y bueno es triste y es lamentable pues imagínense son familias aunque me decían algunas personas que las familias las maquillan venden a los niños en centro y sudamérica también en México para que se integre una familia y puedan pasar pero lo que sucede es que ya entrando a Estados Unidos estos niños la gente que los trae los negocia o los traspasa básicamente a otra familia que de cierta manera no pudo tener hijos en algún momento de su vida y ahí hacen un negocio en el que ganan dinero muy triste pero cierto ahora lo que pasa con las autoridades norteamericanas es que esta comisión senatorial fue a visitar al presidente López Obrador para exponer humanamente la situación y López Obrador aparentemente porque la reunión fue a puerta cerrada ratificó su postura de pedir 20 millones de dólares para ayudar a controlar la situación o sea López generó este problema y ahora lo ve como un negocio para sacar más dinero y les aseguro que ese dinero no va a ser para cerrar la frontera o mejorar el paso de migrantes o buscar esto poner más telecomunicaciones no López quiere dinero como de lugar y este señor como se dice en el rey del cash pues lo que quiere es seguir enriqueciéndose fue su sexenio de hidalgo y quiere irse con los bolsillos llenos y me decía mucha gente que fue a México en las navidades que no lo vuelven a hacer manejando que la guardia nacional pone a los carteles a parar gente a quitarles dinero y luego si no les quieren dar llegan los de la guardia nacional que les exigen que saquen el dinero o les quitan parte del equipaje o el vehículo no, no, no una situación desesperante no puse al principio unas imágenes de la marquesa allí en las afueras de la ciudad de México en el sur donde la gente va a descansar o a pasear un domingo un sábado porque los mismos proveedores de servicios de puestos de tacos de renta de motocicletas de cuatro llantas y caballos etcétera etcétera están atracando a los clientes hay algún problema y no sé de qué se trata pero lo van a ver en las imágenes al final de esta charla ojalá y nos puedan avisar en detalle qué es lo que está pasando porque me duele y pongo las imágenes solamente para que mi audiencia de Estados Unidos se dé cuenta de la condición real que tiene México en este momento no soy partidario de publicar tanta violencia pero la situación está que arde y cada día que se acerque la elección del 2 de junio la violencia va a estar peor López Obrador se le salió el país de las manos mejor dicho no se le salió de las manos lo entregó a los carteles el ejército ellos buscan dinero y que se las arreglen como puedan o sea generales capitanes subtenientes pues son los que están enriqueciendo de obras de esto del otro y lamentablemente lo que llamamos soldado raso pues pobrecita gente son los que tienen que enfrentar al pueblo y los problemas y en cierta manera pues yo siento que Yande está hasta aquí vean el video les agradezco el favor de su atención y en caso de que perdiera Donald Trump haríamos otro video las casillas van a estar abiertas en New Hampshire hasta las 12 de la noche o sea 11 de la noche hora central de la ciudad de México o sea que aquí vamos a estar en vela viendo los reportes a ver si Nikki Haley toma la delantera que prometió y gana esta primaria si no lo gana pues tentativamente como les dije en la nota de análisis que salió Donald Trump recupera y gana New Hampshire y a lo mejor lo que sí perdería serían curules tanto de senadores como de diputados buenas noches buenos días nos vemos y nos escuchamos mañana hasta entonces gracias gracias ¡Ya déjalo! ¡Ya lo dices! 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 ¡No, no te detalles! No, no te detalles. No, pues que en moto le robó la laboración. En los de las motos le robó el dinero a alguien. sin試ệ placement. ¡Ya bien, Amer! ¡Ya déjalo! ¡Ya déjalo! ¡Ya oka! ¡Ya déjalo! ¡Ya déjalo! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¡Suscríbete al canal!